Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de oraciones a Dios. Dios, hagamos esta oración con fe y devoción en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta noche vengo delante de tu presencia para hablarte de mí, de las batallas que estoy luchando y de los anhelos que hay en mi corazón. En esta noche quiero tener un encuentro muy especial contigo y sé que este encuentro podría transformar completamente mi vida. Señor, yo me siento una persona muy afortunada por contar con tu compañía. Sé que tú quieres entregarme lo mejor y no quiero que mis errores me alejen de tus caminos de felicidad, de bienestar y de bendición. Señor, tú conoces muy bien mi historia, mis pensamientos más íntimos y también conoces las cosas que oculto a los demás. Es por eso que hoy me arrodillo ante ti para pedirte perdón por mis desaciertos, por las veces que he faltado a tu palabra, por las conductas que me hacen daño. Y las que hacen daño a los demás, Padre Celestial, quiero dejar atrás los errores del pasado y es por eso que en esta oración te entrego mi vida, para que seas tú quien dirija mi destino según tu sublime voluntad. Por favor, concédeme paz, sabiduría y fuerza. Ilumina mi andar, guía mis decisiones y orienta mi conducta para poder reflejarte a través de cada una de mis acciones. Dame fortaleza para abrazar con esperanza la cruz de las dificultades, para no dejarme derrumbar por la adversidad y para entender que atrás de cada gran reto siempre se esconde una hermosa oportunidad. Mi propósito de mañana será ser una mejor persona de lo que fui hoy. Que en mi mente solo permanezcan pensamientos de bienestar, de bendición y que cada una de mis acciones sean semillas que en el futuro germinen una hermosa y abundante cosecha. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y gracias porque siento tu mano tocando mi vida y mi corazón. Ayúdame a hacerme consciente de mis propios valores, de mis capacidades y ayúdame a ser una persona buena y a construir una vida nueva. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesaloricenses, capítulo 4 Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos, en nombre del Señor Jesús, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que reúyan la fornicación. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto. Y no se deje llevar por la pura pasión, como hace la gente que no conoce a Dios. Que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y declarado. Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias desobedece. No a un hombre, sino al mismo Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba. Ya que Dios mismo les enseñó a amarse unos a otros. Ya lo practican con los hermanos de toda Macedonia. Pero los invito a hacer todavía más. Aspiren a una vida ordenada. Atendiendo a las propias necesidades. Y trabajando con las propias manos, como se lo hemos mandado. Al observar estas reglas, están estimados por los de fuera. Y no pasarán necesidad. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse, como hacen los demás que no tienen esperanza. Pero no creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabras del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor, no tendremos ventajas sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal, por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Y primero, resucitarán los que murieron en Cristo. Después, nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes, al encuentro del Señor allá arriba. Y estaremos con el Señor para siempre. Guarden, pues, estas palabras y confórtense unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, el credo y un Padre Nuestro y un Ave María. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo Nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiertos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, En la resurrección de los muertos, Y en la vida eterna. Amén. Padre Nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Así como también, Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor está contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, A que compartas este video. Dejes tu comentario, Le des un me gusta, Y recuerda, Suscribirte a nuestro canal de YouTube, Oraciones, Adiós. Y del Espíritu Santo.